Hola, buenas tardes, estamos aquí en Portadores Ejido, les vamos a enseñar lo que es a ustedes el Vox Mi amiga René, mi amigo Oscar Leonardo Solís En esta misma tarde vamos a entrenar el Vox Vox Esta es la maestra Jeremy, alias la mexicanita La mejor boxeadora de Quintana Roo y la Ribera Maya Hoy lo que vamos a ver es ver la defensa y contraataque Golpeas y ataque, golpeas y ataque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!